Una de las parejas de la farándula más unidas del momento es la conformada por Aislin Derbez y Mauricio Ochman, pues además de hacer un gran equipo, son padres de una bebé que desde que nació, conquistó los corazones del público con su coqueta sonrisa y ojos. Además, a pesar del paso de los años, Aislin y Mauricio demuestran con frecuencia que la llama de la pasión está más encendida que nunca, pues suelen protagonizar fotografías en Instagram dándose besos sumamente tremendos. Esta no fue la excepción, pues el fotógrafo consentido de los influencers, Henry Jiménez, hizo una vez más una sesión con la pareja, esta vez en presencia de su adorable bebé, Kailani. Aislin y Mauricio recrearon una romántica fotografía en la que tenían que encimarse en una hamaca por lo que Kailani no podía quitar la cara de asombro que tenía desde su carriola. El sensual y divertido video tomado por el fotógrafo obtuvo más de 40.000 me gusta en la cuenta de Instagram, Chamonik, dedicada a los espectáculos. Asimismo, los internautas quedaron encantados con el material y aprovecharon para mandarles saludos a la pareja o expresar la ternura que sintieron. Sin embargo, no faltó quien hiciera hincapié en la reacción de Kailani e hicieron algunas bromas sobre el asunto. Y Kailani diciendo papás cuando terminan de estar haciendo sonrisa sudor frío ujo aquí estoy cara de niña color de piel 3 la cara de Kailani como de que pedo con estos dos, sí. Con información de Instagram, Chamonik y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.